Se estaba ganando la vida. Con estas palabras, Joel Gavilán Tafur intenta explicar por qué lo hizo y reconoce haberle disparado a dos mujeres cuando intentó asaltar el restaurante donde siempre, en el cruce de las avenidas En Sol y Guardia Civil en Chorrillos. Como clientes hizo pasar, se sentó en la mesa y los miró y se paró, sacó un revólver y lo apuntó en la cabeza a mi mamá, quería la plata. Era poco antes del mediodía y no había dinero en la caja del restaurante. Fue entonces que Gavilán atacó a Lucía Oscorríma Ñaui, madre del dueño del local, y la mesera Gracie Grusulloa. Y bueno, le golpeó con la cacha del revólver en la cara a mi mamá y la otra chica también, un poco que comienza a gritar, asustada, le dispara en la pierna a mi mamá porque no le quiso dar plata y a la chica también le dispara. Salió corriendo del establecimiento e intentó confundirse con la gente en el mercado Santa Rosa, a dos cuadras del restaurante. Se encontró en poder de Gavilán un revólver abastecido, dos celulares, bolsitas con marihuana y quetes de pasta básica de cocaína. Reconoció en las instalaciones de la Dirincri haber cometido el delito y fue puesto en manos del Ministerio Público para que se inicien las investigaciones.